La que se sincere conmigo le voy a dar un beso, le voy a pedir un beso ahí. ¿Qué? Tú no encantas a mí. No importa que me digas todas las cosas, que me digas, regálame un beso. Ese es un hombre. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera le dice a Patricia, a Cristina, que la persona que se sincere con él le va a dar un beso y menciona específico solamente mujeres. Con lo cual Patricia menciona, ese es un hombre. Y Lupillo menciona, no importa las cosas feas que me diga, no importa lo que quiera decirme. Yo le voy a pedir un beso en ese momento para hacer historia, porque se va a quedar todo grabado. Y le pregunta a Patricia, ¿y por qué sabes que alguien se va a sincerar contigo? Y Lupillo menciona, pues es que somos tan pocos ya, que es evidente que le va a tocar a uno y a otro. Y bueno, de esta persona a la que se refiere es Maripiri. Y por eso también se lo dijo esto a Alana, a Geraldine y a Leska. Bueno, si Maripiri se sincera conmigo, yo voy a escuchar todas sus tonterías y al final le voy a pedir un beso. Porque no me importan las cosas que me digas, sino que simplemente un beso para que vea que realmente no me ofende. Y se quedan, ¿what? Y lo que es, Cristina le dice a Lupillo, yo te declaro la guerra en la semana número 15. El día de mañana, cuando regreses, yo te voy a declarar la guerra a ti, Lupillo. Ya hemos llegado a la semana 15. Y ahora ya esto no es Lupillo contra un cuarto, no, es Lupillo contra Cristina. Te declaro la guerra, mañana sales tú o yo. Y bueno, como puedes ver, incluso hasta le dice, mañana sales tú o yo. Pero sabemos muy bien que Lupillo ni Cristina va a salir. Pero menciona que a partir de este lunes, cuando regrese, la guerra ya va a estar declarada. Y se lo avisa desde ahora. Por lo cual, bueno, todos quieren ver ese beso. Pero aquí algo va a pasar. Cuando Alana salve a Lupillo Rivera, ya Maripili no se va a poder sincerar. Y sin embargo, Lupillo no se va a posicionar con Maripili. Así que ese beso no va a pasar. Al menos que el plan de Alana sea otro y no salve a Lupillo. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.